Hablar de las cacerías de brujas, hablar de si eso es antiguo, si eso es caduco, pues puede que se pueda analizar de esa manera, pero en esa época de ignorancia muy difundida en que dominaba la iglesia católica y su brazo perseguidor de la Inquisición y veía enemigos de la iglesia principalmente, más que de la humanidad, sino de la iglesia, porque la iglesia era un poder, era uno de los grandes poderes, aún hoy en día es un poder, entonces veía en la sabiduría, en el estudio, en esas mujeres sabias, en esas mujeres herbolarias que cuidaban de la salud y todo, veía una amenaza, porque la iglesia quería arrogarse el privilegio de ser la sanadora del cuerpo y del alma y enseñaba además a despreciar el cuerpo y consideraban además que las personas debían sentirse profundamente agradecidas y reconocidas y en esta vida pasaban penurias porque iban a merecer la gracia de la vida eterna y ser compensadas en la otra vida. Entonces, todo lo que ha sido el conocimiento y la sabiduría durante mucho tiempo pues fue objeto de persecución, pero hoy también sucede, eso también sucede hoy en día, así tengamos grandes medios masivos de comunicación, así nuestras constituciones hablen de que tenemos el derecho fundamental a la libertad de expresión y todo eso. No siempre eso está permitido, hay distintas formas de censura y distintas formas de inquisición en que a las personas literalmente y simbólicamente también las matan, las suprimen cuando hacen propuestas o hablan de temas que no son de recibo, las retiran del orden establecido y las sepultan en vida, que para nada es distinto a cuando las quemaban. Hoy también, no solo las queman, también hay persecuciones, hasta las matan a las personas por las ideas. De verdad que eso es algo más bien, más que de una época, es algo con natural. A los instintos primarios, básicos, más bajos, digamos, del ser humano, ¿no? Yo, por eso, pues digamos, que si dicen que eso es propio de la Edad Media, sí, sucedió en la Edad Media, en la Edad Media la Inquisición y todo quemó a herejes porque se apartaban de la línea ortodoxa de la Iglesia. De manera que en toda la vida, en todas las épocas del mundo ha existido eso. Eso no es algo propio de épocas oscuras solamente o primitivas porque hoy en día también hay mucha oscuridad y hay mucha persecución. De manera que es más la invitación a respetar el pensamiento, el derecho a ser diferente, el derecho a decir las cosas como se ven y como se creen y como se han pensado, a lanzar propuestas. En la medida en que no sean agresiones, hay también personas escudadas en ese supuesto derecho a la libertad de expresión y también se lanzan contra la sociedad de manera absurda y destructiva, distorsionada. Entonces, por eso es que tal vez cuando se hizo una obra de teatro basada en estos hechos en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, las brujas de Salem, era una obra vigente, no era una obra histórica. Es como decir que Ricardo III de Shakespeare es una obra basada en un hecho que sucedió por allá en los confines de la Edad Media. No, eso también le alude a los gobiernos y a los gobernantes absolutistas y déspotas y macabros. Eso es de todas las épocas, en todas las sociedades, en todas las comunidades. Siempre existe este tipo de situaciones, tanto desde el poder para aplastar, como desde la individualidad o las colectividades para hacerse notar o hacerse respetar o hacerse valer. La luz y la oscuridad son de toda la existencia humana.